Esto es una basura, el servicio militar, un apoyo al fascismo internacional. Esto no es un servicio a tu país, sino a los intereses de otros, esto es una farsa nacional. Eres líder de la nación, un imbécil, un cabrón, un asesino gubernamental. Eres líder de la nación, un imbécil, un cabrón, un asesino gubernamental. Eres líder de la nación, sumiso hipnotizado, cabrón de la nación, para eso fuiste entrenado. Cabrón de la nación, sumiso hipnotizado, cabrón de la nación, para eso fuiste entrenado. Eres entrenado para asesinar la sangre fría y sin dudar a los inocentes. Eres líder de la nación, un imbécil, un cabrón, un asesino gubernamental. Eres líder de la nación, un imbécil, un cabrón, un asesino gubernamental. Cabrón de la nación, sumiso hipnotizado, cabrón de la nación, para eso fuiste entrenado. Cabrón de la nación, sumiso hipnotizado, cabrón de la nación, para eso fuiste entrenado. Cabrón de la nación, sumiso hipnotizado, cabrón de la nación, para eso fuiste entrenado.